Somos de atención también de Primal Contacto y pues bueno, esto nos va a hacer de mucha utilidad para afrontar esta situación de convivencia. Muchas gracias a todos y pues nos va a hacer de gran ayuda todo esto. Bienvenido a este equipo que nos va a hacer de mucha utilidad. Y miedo sí tenemos, pero para eso estudiamos y lo hacemos de corazón. Les damos los clases. En estos momentos es de suma importancia el contacto en el material de equipo de protección personal para cada uno de nosotros. Para poder salvaguardar nuestra integridad física, para nuestra familia y para el beneficio de toda la sociedad. Para poder seguir brindándonos sus ideas. Quiero agradecer cumplidamente su generosa aportación de kits de seguridad para ofrecer protección a quienes estén en contacto con pacientes de COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.